Hola a toda la comunidad de Pocus Pediátrico reunida en USPED. Hoy tenemos una sesión imperdible como cada sábado de Pocus. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, intensivista pediatra, saludándolos desde Ciudad Obregón, Sonora, en México. Hoy tenemos un ponente de lujo, déjenme presentarles al doctor Eduardo Tomás Arbalado, cardiólogo pediatra con diplomado en imagen cardíaca no invasiva en pediatría, miembro de la comisión directiva de USPED Latinoamérica. El tema de hoy será ventana supraesternal y Pocus Pediátrico. Bienvenido Eduardo, el auditorio estudio, estamos ávidos de querer escuchar esta gran plática. Adelante. Muchísimas gracias amigo, colega, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo a todos los asistentes que se han dado un tiempo en sus agendas para que el día de hoy hablemos un poco sobre la ventana supraesternal, como lo pongo aquí incluso en la primer diapositiva, es una manera diferente de abordar al corazón. Es tal vez una de las ventanas que pocas veces se llegó a utilizar, y digo no se llegó porque afortunadamente ahora pues estas pláticas y esta difusión nos invitan a que el seguimiento y la valoración de nuestros pacientes la podamos hacer también desde otros ángulos, desde otras maneras. Los objetivos del día de hoy realmente es una charla concreta, una charla muy sencilla, cuyo principal objetivo es difundir, es que todos sepamos que podemos utilizar esta vista o esta ventana y la importancia que tiene en el manejo de pacientes tanto con cardiopatía como aquellos que no tienen una cardiopatía y que están en nuestras terapias intensivas por otros padecimientos. El objetivo concreto será describir el día de hoy la técnica de adquisición de la ventana supraesternal para facilitar e invitar a todos ustedes a que comiencen a realizarla, como yo siempre se los digo, después de terminar esta charla con sus pacientes en la guardia, el día de mañana, en su día a día, que comencemos a hacerla, siempre va a ser esta invitación, siempre va a ser el punto más importante, que la única manera de poder lograr tener mejores resultados y describir otras técnicas distintas que a veces se dejan de lado, se olvidan un poco, definitivamente es la práctica, la práctica. Esto nos llevará a conocer la utilidad del abordaje desde esta ventana, ya que muchas veces se deja solamente para cardiopatías estructurales o para la parte obstructiva de nuestra aorta, ya que nos permite valorar en su mayoría el arco aórtico y definitivamente todos estos objetivos y todo lo que podamos compartir el día de hoy nos llevará a mejorar la evaluación y claro que sí, como no, la atención de nuestros pacientes en la terapia intensiva. Vamos a enfocarnos específicamente el día de hoy en lo que será la ventana supraesternal que precisamente debe realizarse en el hueco supraesternal. Esto se puede realizar a cualquier edad desde pacientes neonatos, lactantes, adolescentes, adultos, es decir, es una ventana, una vista muy noble que nos permite valorar ciertas estructuras que incluso desde otras ventanas o vistas son difíciles de acceder y difíciles de observar. Aquí podrán ustedes observar en el video una pequeña muestra de la manera en que nosotros debemos de realizar los movimientos de nuestro transductor. Recuerden que la posición es muy importante. Aquí tendremos que tomar en cuenta que muchos de nuestros pacientes estarán ventilados en la terapia intensiva, pero definitivamente también en el seguimiento o en la evaluación del manejo de nuestros pacientes habrá aquellos pacientes que ya no tengan una ventilación mecánica, que no estén invadidos y que permitan realizar movimientos o una hiperextensión mayor a nuestra cabeza. Tenemos que cuidar definitivamente si el paciente está en ventilación mecánica, pues la posición. Muchas veces es uno de los primeros puntos que se convierte en una vista un poco difícil de acceder, podríamos decirlo así. Una vez que nos encontramos en el hueco supraexternal, entonces lo que yo siempre les voy a recomendar es que hagamos estos movimientos de balanceo, estos movimientos para intentar diferenciar de una mejor manera las estructuras. En nuestros pacientes periátricos o bueno, en población general, debemos de recordar que existen variantes anatómicas normales, como pueden ser el arco aórtico central o el arco aórtico derecho. Por lo tanto, muchas veces, si en este tipo de pacientes colocamos la sonda, dirigimos nuestro indicador hacia el hombro izquierdo de nuestro paciente, puede ser que no nos encontremos con la aorta en una primera instancia y por eso lo que les mencionaba de intentar hacer el movimiento o recorrer el transductor tanto de forma ascendente como descendente, tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha hasta que encontremos la mejor vista. Esa va a ser la parte más importante y tal vez la más difícil, que si no lo practicamos, muchas veces pues nos va a costar trabajo diferenciar las estructuras. Lo que yo también les recomiendo dentro de lo posible, dentro del estado de nuestro paciente, es que coloquemos algún tipo de sábana, algún tipo de almohada en la parte posterior de la columna dorsal, incluso casi llegando al cuello para colocar lo que se conoce como posición de rocier con esta hiperextensión del cuello que permita una mejor vista. Otro tip también es que hay que evitar la hiperextensión excesiva porque esto también dificulta la visualización de las estructuras. Es decir, si nosotros notamos que la hiperextensión es mucha, tenemos que disminuir esa flexión para que precisamente la visualización de las estructuras se permita de una mejor manera. Es un error que muy pocas veces nos damos cuenta, pero que la práctica te lo demuestra, que no se trata solo de hiperextender. Si la imagen no es buena, si la ventana no me da, entonces tal vez yo tenga que regresar un poco a lo que sería menos flexión. Vamos a comenzar y vamos a dirigir definitivamente hacia las estructuras que tenemos que observar de manera general, ya que estamos hablando de pacientes tal vez en estado grave, que estamos realizando una evaluación de urgencia para tomar una decisión. Siempre se los he dicho, la evaluación total, anatómica, medidas características muy finas tendrán que posponerse para un ecocardiograma completo. Sin embargo, el saber identificar las estructuras que yo estoy viendo es el primer paso para poder entender la fisiopatología de mi paciente. Definitivamente, en esta vista, lo que mayor nos vamos a enfocar o la estructura que más atención va a darnos es la aorta. En sus porciones, tanto ascendente, transversa y descendente. En algunos pacientes, dependiendo del tamaño, del peso, de las estructuras blandas en el cuello, podremos observar los vasos supraórticos desde el lado derecho hacia el izquierdo con el tronco brachiocefálico, posteriormente la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Estas estructuras, entre más pequeño sea nuestro paciente o entre menor sea el peso, definitivamente podremos encontrar mayor longitud en ellas, es decir, visualizándolas casi en todo su trayecto. En cambio, en aquellos pacientes que tengan más tejido blando, definitivamente tejido graso, tendremos dificultad para ver el trayecto de las estructuras, pero por lo menos el origen será visualizable. También es importante saber que desde esta vista podemos observar lo que son las ramas pulmonares, algo que definitivamente en aquellos pacientes que posteriormente estemos pensando en una hipertensión pulmonar, en una afectación hacia los vasos pulmonares, podremos evaluarlos desde esta vista. Aquí nuevamente, esta sería la visualización en cuanto a la imagen ecocardiográfica, que nuevamente no es lo mismo lo que muchas veces en los gráficos, en los diagramas nos hacen ver en los libros y una vez que lo tenemos ya en vivo, es un poco más difícil de identificar cada una de estas estructuras. Podemos observar desde la parte ascendente de la aorta hasta en la parte transversa, que se conoce propiamente como el arco aórtico, con la salida tanto de la carótida como de la subclavia. Si observan aquí, se visualizan solamente estos dos vasos de manera clara, de manera diferenciada y tal vez es más difícil observar en este paciente o en esta imagen de ejemplo lo que sería el tronco brachiocefálico. Es lo que les comento, muchas veces las características del paciente, incluso si tiene variantes anatómicas en los vasos supraórticos, no nos permitirá definir todas las estructuras, pero tendremos que identificar la gran mayoría de ellas. Definitivamente aquí también observamos lo que sería la aorta descendente, la región del itzmo, que será muy importante, sobre todo en pacientes recién nacidos, lastantes, para la evaluación de presencia no o no de un conducto arterioso y por lo tanto entonces también la evaluación de esta estructura que conectaría a la arteria pulmonar a su rama derecha. Ok, entonces en este caso observamos como un círculo al centro lo que sería nuestra rama pulmonar derecha. Es importante por la vista, por la manera en que estamos realizando el corte, el círculo, el mayor lumen que observamos es el de la rama derecha, no el del tronco de la arteria pulmonar. Eso también es muy importante, como les mencionaba, tal vez ya muy específico en patologías estructurales, cuando queremos definir si hay confluencia de las ramas pulmonares, si existen colaterales a ortopulmonares, el conducto arterioso, si hay estenosis periférica de ramas, tendríamos que mover nuevamente nuestro transductor para poder evaluar ahora la rama izquierda de la arteria pulmonar. En la parte inferior estaríamos observando lo que sería nuestra aurícula izquierda, que también tendrá una importancia dentro de la evaluación de nuestros pacientes y es tal vez la estructura que más difícil tengamos para obtener. En algunos pacientes definitivamente no la vamos a poder observar y pues bueno, con que tengamos las ramas pulmonares y el arco será una evaluación que tenga utilidad. Aquí les muestro ahora en movimiento nuevamente lo que sería la evaluación de nuestra aorta ascendente del círculo aquí que ponemos nosotros como arteria pulmonar, recordando y haciendo énfasis que la mayoría de ese círculo, de esa estructura circular, que es la rama derecha. Acá veríamos lo que sería nuestra aorta descendente y aquí es la misma imagen que ustedes observan en movimiento, realizando este balanceo que yo les comentaba. Es la parte en la que vamos a poder obtener las vistas a lo largo del arco aórtico y encontrándonos, como veremos más adelante, también ya con las estructuras venosas. Si observan en la parte inferior, podemos comenzar a diferenciar lo que sería nuestra aurícula izquierda, en esta parte de acá, nuestros vasos supraórticos, en la parte de arriba del arco aórtico y pues la evaluación de todo el arco, que definitivamente debe ser la primera observación que realicemos y la primera evaluación, que no encontremos nada, que el lumen esté libre. ¿Por qué? Porque aquí podríamos encontrar un flapeo de la íntima que nos pudiera estar hablando incluso de disecciones, de trombos, de endarteritis y de otras patologías que pudieran estar afectando a nuestra aorta. En cuanto a la evaluación de las estructuras venosas y que muchas veces también se dejan de lado en la vista o en la ventana supraexternal, tenemos que entender entonces que vamos a observar o podríamos llegar a observar a lo que sería la vena inominada, definitivamente observaríamos a la vena cava superior. Entonces, esta vista también es una vista que a nosotros nos ayuda mucho para poder identificar pacientes con conexiones venosas anómalas. Definitivamente, como les digo, pues esto es parte de la evaluación estructural del diagnóstico ecocardiográfico de las cardiopatías, pero muchas veces si nosotros observamos un flujo venoso que sería en color azul en nuestro ultrasonido, nuestro ecocardiograma y en nuestra vena inominada observamos que hay una llegada de un flujo turbulento o un flujo elevado en esta parte, podríamos sospechar que tal vez la desaturación, la congestión, la falla cardíaca en nuestro paciente se deba entonces incluso a una conexión parcial de venas pulmonares, no totalmente a una conexión total, a una mala conexión. Aquí nuevamente el diagrama nos trata de ejemplificar lo que les mencionaba, la estructura que es la rama derecha de la arteria pulmonar por la visualización la veríamos de manera longitudinal, algo que muchas veces nos confunde un poco porque tal vez cuando iniciamos a hacer el ultrasonido, ver esa estructura circular debajo de la aorta nos hace pensar que es el tronco o que es la arteria pulmonar como tal, pero solamente estamos viendo un poco de sus ramas. Si nosotros nos dirigimos a una zona más posterior e inferior, viendo aquí ahora a nuestra aorta como un círculo ya no a la rama pulmonar, veríamos el descenso del flujo de la vena cava superior y la estructura que también como les comentaba muchas veces es la más más difícil de encontrar, de visualizar e incluso de determinar los flujos del retorno venoso en cuanto a las venas pulmonares. Deberíamos de verlo definitivamente, una estructura en forma de cangrejo, le hemos denominado ecocardiográficamente, en la cual podríamos observar por lo menos cuatro de nuestras venas pulmonares. Recuerden que anatómicamente y embriológicamente podemos tener más de cuatro. Entonces, ver cuatro estructuras que llegan a la aurícula izquierda no descarta la posibilidad de que alguna pequeña vena estuviera conectada hacia otra localización. Nuevamente, el movimiento, quiero ejemplificar mucho, quiero darles ejemplos, quiero que ustedes comiencen a verlo para que cuando realicen sus ecocardiogramas, cuando vean la ventana supraexternal, comiencen a ver cómo tendríamos estas estructuras. Aquí tendríamos en la parte central lo que sería el callado de la aorta, el arco transverso. En la parte inferior, si ustedes observan, incluso observamos la rama de la arteria pulmonar y posteriormente cuando hacemos un movimiento debajo de esta rama, comienza a observarse lo que sería aquí exactamente nuestra aurícula izquierda con la llegada de, pues en este caso podremos evaluar solamente la llegada de dos venas pulmonares, ya que las otras por la ventana y por la posición de nuestro paciente no se visualizan correctamente como desearíamos. Ahora, colocando lo que sería doppler color en esta misma ventana o en esta misma vista, observamos con un color rojo definitivamente el flujo de la aorta ascendente que cambia en la parte del arco transverso y posteriormente se vuelve azul alejándose de nuestro transductor en la parte descendente. En azul observaremos siempre lo que sería la rama de nuestra arteria pulmonar que dependiendo del balanceo del movimiento que nosotros realicemos podremos ver su extensión de manera longitudinal y en la parte de abajo observaríamos a la aurícula izquierda como decíamos con la llegada de un flujo venoso de bajo gradiente que correspondería a nuestras venas pulmonar. En este corte hemos movido un poco lo que sería nuestra área de interés hacia la parte que corresponde a la vena cava superior. También entonces, como les decía, aparte de hacer la evaluación de un retorno anómalo en algunos pacientes en los que estemos sospechando tal vez en un síndrome de vena cava superior, definitivamente tenemos que hacer la evaluación de esta estructura diagonal que atraviesa, que va sobre el arco aórtico, que incluso si hacemos esta observación es superior a ella, está por encima de lo que sería el arco aórtico. Entonces, vemos un flujo nuevamente venoso que desciende, que se aleja del transductor, que es de bajo gradiente. En esta misma localización, si nosotros observáramos turbulencia en el flujo, como les decía, podría ser por una vena que está mal conectada, o bien si notamos un flujo retrógrado importante o una éxtasis importante con gran dilatación, podríamos estar viendo también la importancia de este síndrome de vena cava superior por patologías que nuestro paciente tenga de base. Aquí hacemos una comparativa, esto también hay equipos, sobre todo los ecocardiogramas como tales, que no son ultrasonógrafos, que nos permite realizar estas comparaciones en dos, incluso muchas veces hasta en cuatro ventanas o en cuatro vistas, que nos permite ver las estructuras en bidimensional, ese es un consejo que definitivamente sí les hago durante mi formación, me hacían mucho énfasis en que primero debemos de identificar las estructuras en bidimensional y una vez que tenemos estas estructuras bien identificadas, ahora sí debemos de colocar lo que sería el doble de color. Aquí si observan, podemos ver incluso el arco y la aorta descendente en su mayor trayecto, muchas veces en pacientes muy pequeños, en lactantes, podríamos llegar a observar incluso una porción de lo que sería nuestra aorta descendente, casi casi abdominal, si hablamos incluso de bebés pequeños, podríamos llegar a verlo desde la ventana supraexterna. Y también acá, como observamos en azul, tendríamos en primer lugar la estructura venosa que corresponde a nuestra vena cava superior, posteriormente el arco, también tendríamos a nuestra arteria pulmonar y a nuestra aurícula izquierda con la llegada de las venas pulmonares en la parte inferior. La evaluación supraexternal, entonces, nos va a permitir realizar una evaluación funcional por doble color. En segunda instancia, también permitiría evaluar una dilatación aórtica, una neurisma, una disección en cuanto a las estructuras aórticas, ¿ok? Un flujo retrógrado en la aorta descendente en aquellos casos de insuficiencia aórtica. Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica en la región descendente, si nosotros observamos un flujo retrógrado importante, estaríamos hablando de una severidad en la insuficiencia aórtica. Es algo que también nosotros mencionamos o nombramos como robo diastólico. Es importante también, por ejemplo, no solo en la evaluación de la insuficiencia aórtica, sino en la evaluación de conducto arterioso. Entonces, en aquellos pacientes en los que conocemos que tienen el diagnóstico de conducto arterioso, o incluso nosotros mismos durante la evaluación, vemos, observamos ahí la estructura que conecta la aorta con la rama pulmonar derecha. Entonces, tener este flujo retrógrado también nos hace pensar que la repercusión que está teniendo ese conducto arterioso es muy importante. Como ya les mencionaba, la presencia de trombos, de endarteritis y el flapeo de la íntima que podría estarnos orientando hacia la disección aórtica en pacientes que pues tengan un deterioro agudo o que tengan un cuadro clínico caracterizado por dolor torácico, dolor abdominal. Definitivamente, la evaluación supraesternal nos ayudará a descartar que se trate de esto. Vamos a determinar tres cosas muy importantes desde la parte supraesternal, desde la ventana supraesternal, aparte de lo que ya hemos platicado. Es decir, si a mí me dijeran vamos a dejar tres puntos clave para llevar a casa, definitivamente creo que la gran importancia son estos que si bien no se encuentran tan descritos, tan aplicados en el paciente pediátrico o en el día a día de nuestras terapias intensivas, tenemos que empezar a aplicarlo, a difundirlo y eso mismo nos ayudará a evaluar si tienen una aplicabilidad o si tienen una repercusión en el contexto clínico de nuestro paciente en el desenlace que buscamos. El primero de ellos es la medición del gasto cardíaco. Definitivamente es una ventana que nos permite determinar el gasto cardíaco de nuestros pacientes. Si bien es cierto que si tenemos una buena ventana en nuestra ventana pical o nuestra vista pical de cinco cámaras, pues todas estas mediciones las estaremos realizando en el tracto de salida izquierdo o en la región del anillo aórtico. El anillo aórtico tiene la ventaja de que al ser un tejido fibroso no tiene variabilidad como podría ser la misma aorta a lo largo de la evolución de nuestro paciente. Por lo tanto, pues se ha preferido y se ha descrito definitivamente que nosotros obtengamos la medición del tracto de salida izquierdo para obtener el gasto cardíaco. Sin embargo, en pacientes con trauma, en pacientes con cirugía cardíaca o torácica reciente, que obviamente tienen parches, tienen la herida quirúrgica, tienen drenajes, tienen catéteres, tal vez un ecocardiograma de rutina transtorácico no sea la mejor manera de obtener el gasto y tal vez tenemos nosotros el abordaje supraexternal. También aquellos pacientes con obesidad, sobrepeso, abundante tejido adiposo, asitis, edema de la pared torácica, definitivamente nuestros pacientes tenemos que obtener una ventana supraexternal para determinar la integral velocidad tiempo de la aorta ascendente. Es decir, la manera de obtener el gasto cardíaco seguiría siendo la misma fórmula para obtener el volumen latido y posteriormente multiplicarlo por nuestra frecuencia cardíaca. Sin embargo, lo que haríamos el cambio sería, en vez de medir el tiempo, la integral velocidad tiempo, el BTI de la válvula aórtica, lo haríamos en la aorta ascendente. Aquí hay dos sugerencias, digamos, o dos tendencias. Uno de ellos es determinar la medición de la aorta ascendente en su mayor diámetro, obtener esa medición y dejarla como una constante a lo largo de las evaluaciones. Es decir, no debe de medirse nuevamente en posteriores mediciones a lo largo de los días o las horas para obtener el gasto cardíaco. Algo muy parecido como ocurre en el anillo aórtico. Por lo regular, lo que nosotros realizamos es al ingreso del paciente se mide el anillo aórtico y en ese momento se establece que esa medición será la que se obtenga o la que se utilice, mejor dicho, para el gasto cardíaco. La diferencia, la gran diferencia con la aorta es que a diferencia del anillo, esta puede dilatarse de una manera muy aguda, digamos, o en cuestión de día. Por lo tanto, ahí sí podríamos tener una variabilidad. Entonces, si ahí volvemos a medir la integral velocidad tiempo, puede haber una variabilidad que sí sea importante porque tal vez esa aorta ya se dilató y entonces es la parte que no nos permite que terminemos de usar a la vista supraesternal, a la ventana supraesternal como un índice o como una ventana propia para la obtención del gasto cardíaco. Sin embargo, en pacientes en los cuales no se permita la evaluación desde un eje apical, es de utilidad y tenemos que considerarlo. Como les mencionaba, aquí les pongo en movimiento dos ejemplos de pacientes que estamos midiendo la aorta ascendente. Si ustedes observan la velocidad en esta parte, puede tener una variabilidad muy importante y nos puede tal vez alterar la medición del gasto cardíaco sin que sea patológico. Es como les decía, son las características de esa aorta. Sin embargo, definitivamente sí hay una correlación entre la velocidad que medimos a nivel de la válvula aórtica del anillo aórtico y la velocidad que medimos en la parte de la aorta ascendente como tal. Sería solo trasladar ese valor para poderlo realizar. Lo que nos importa aquí, como les decía, uno es la velocidad pico máxima y otra sería trazar de forma manual uno de los latidos para obtener el BTI de nuestro paciente. La segunda utilidad que tiene la medición desde la ventana supra external, que tal vez está muy más descrita, que definitivamente se comienza a utilizar de mejor manera, es la evaluación para respuesta a líquidos en nuestro paciente. También esta variabilidad en cuanto a la velocidad pico máxima o bien al gradiente máximo se describió y se utilizó también en el tracto de salida izquierdo nuevamente a nivel de la válvula aórtica del anillo. Sin embargo, comienza a haber tendencias y se utiliza de manera que vamos a evaluar lo que sería la aorta descendente. En esta parte se nos dice que una variabilidad mayor del 14% en esta región, en el flujo de la aorta descendente, tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 73% para predecir aquellos pacientes que serán respondedores a líquidos. Nuevamente, y aquí un ejemplo, recordar que esto se tendría, o mejor dicho, está indicado en pacientes con ventilación mecánica. Si nuestro paciente no tiene ventilación mecánica va a ser mucho más difícil que nosotros sincronicemos, que nosotros evaluemos qué latido corresponde a la inspiración y qué latido corresponde a la expiración, pero aún así las recomendaciones que podríamos tener es obtener el pico máximo en alguno de los latidos y posteriormente aquí obviamente a ellos al obtener las mediciones de cada uno de los latidos tenían al paciente en ventilación mecánica y podían observar definitivamente cuál correspondía a cada ciclo de la ventilación. Aquí lo que se puede hacer de manera muy rápida y muy fácil es de uno de los ciclos, es decir, tanto respiratorio como pico máximo, pico mínimo, tendríamos que obtener pues qué porcentaje de variabilidad hay entre el pico máximo en aorta descendente y el mínimo. Nos dice que una variabilidad del 14% pues es para pacientes respondedores. En este ejemplo, si lo hacemos así, por ejemplo aquí utilizamos nosotros el latido 5 y 6, que serían estos dos de acá, entonces nos da una variabilidad del 11%. Sin embargo, ellos mismos nos sugieren o nos dicen que la fórmula correcta para obtener esta diferencia, este delta en cuanto a la variabilidad del grupo, obtendríamos entonces la velocidad pico máxima en las mediciones que realizamos y la velocidad pico mínima también en las mediciones que realizamos. Entonces aquí si obtenemos con la fórmula que nos sugieren, utilizaríamos el 1.36 que fue el máximo que nos dio en cualquiera de los latidos y el 1.12 que fue el mínimo que también nos dio en cualquiera de los latidos y haríamos la sustitución en nuestra fórmula para obtener que este paciente tiene un 19.35 de variabilidad. Entre mayor sea esta variabilidad, podríamos decir pues es más probable que mi paciente sea respondedor a líquidos. Entonces definitivamente esta evaluación muy fácil, entre comillas, muy rápida, muy precisa, podríamos estarla aplicando en aquellos pacientes que queremos evaluar y que en conjunto con otras evaluaciones que ya hemos hablado como puede ser el de la vena cava inferior, nos permiten hacer esta evaluación de respuesta a líquido. Aquí nuevamente lo que hemos descrito y observado, se los repito, es en el tracto de salida izquierdo. Aquí estamos tratando de invitar, de trasladar estas mediciones que ya realizamos en el tracto de salida izquierdo, hacia otra vista que nos pudiera permitir tal vez un abordaje en aquellos pacientes difíciles con ventana ecocardiográfica difícil en otras ventanas. Como les comentaba, acá por ejemplo el flujo que tenemos a nivel de la válvula órtica, también se nos ha dicho que más de 12% puede predecir a aquellos pacientes que van a ser respondedores a líquidos. Entonces, si esto lo utilizamos con la otra parte que veíamos que a nivel de la horta descendente, más de 14% nos puede corroborar y si a eso le sumamos también la tolerancia o la valoración de nuestra vena cava inferior en ya sea colapsabilidad, tendremos entonces una evaluación más completa. ¿A qué voy? A que no tenemos que irnos por una sola medición. O sea, no tiene que ser sólo la ventana supraexternal, sólo la ventana pical, sólo la ventana subcostal, hacer la evaluación e ir sumando los tres valores. Y entonces yo creo que entre mayor valor tengamos en cada uno de ellos, definitivamente nos va a ayudar a tomar decisiones. Es otra aportación más a nuestra toma de decisiones. No se trata tampoco de sustituir a lo que ya realizamos día a día. la siguiente incluso en otras charlas también de manera menos específica, el famoso 1.6 metros sobre segundo. Entonces tendríamos que evaluar si nuestras resistencias periféricas también no están muy elevadas. Es decir, tenemos que conocer la evolución de nuestro paciente. Es decir, la medición a su ingreso, tal vez qué mediciones ha tenido y entonces si observamos una curva de ascenso con posterior descenso, podríamos estar evaluando que ese paciente se le han elevado las resistencias vasculares periféricas. Es una evaluación poco común, poco realizada. Difícil también de evaluar cuando solo la realizamos la primera vez y solo tenemos un ecocardiograma. Es difícil saber si en ese momento nos hace falta, ¿no? O bien ya nos pasamos en las resistencias vasculares y entonces la poscarga está tan aumentada que yo mismo estoy evitando y estoy obstacalizando lo que sería el flujo anterógrado de mi aorta. Entonces, la evaluación tanto en color como con Doppler continuo o Doppler pulsado, si es lo que también llegáramos a tener en nuestras unidades, nos hace una evaluación en la cual el aumento del gradiente a través de la aorta descendente, pues tal vez sí, en ese momento solo nos dice que aumentó el gradiente, pero si era un gradiente que no tenía antes, entonces muy probablemente se debe al aumento de resistencias periféricas y no a una obstrucción, no a una coartación, no a causas estructurales, porque si hubiera tenido una causa estructural, muy probablemente desde el inicio lo hubiéramos observado. Aquí también definitivamente hay que tener un poco de cuidado, porque lo que puede suceder es, si tenemos un paciente con hipovolemia, con gasto cardíaco bajo, al momento de evaluar la aorta descendente, podemos tener también un flujo y un gradiente bajos. Cuando ponemos ya a nuestro paciente en un manejo, lo estabilizamos y llega la euvolemia, entonces puede ser que este gradiente aumente de manera significativa, pero ahora es porque mejoró la función, porque mejoró el volumen y entonces ese gradiente tal vez o esa obstrucción estaba presente antes y tal vez eso también llevó a nuestro paciente a un choque o a tener descompensación o a tener complicaciones y entonces es un ciclo que tenemos que detectar y muchas veces pasa desapercibido esta cuestión de evaluar también al paciente cuando ya lo tenemos en normalidad, no solo en la parte de gravedad. Como les decía, aquí por ejemplo es parte de esta evaluación. Si ustedes observan en la aorta descendente, cuando nosotros colocamos ahí nuestra muestra volumen, lo normal, como les decía, debe rondar el 1, 1.2, tal vez hay pacientes que dependiendo de la superficie corporal y del volumen circulante, podríamos tener 1.6, tal vez debe de rondar esto, pero en aquellos pacientes en los cuales vean como desde el color observamos esta turbulencia, un gradiente muy alto que incluso acá nos da incluso un pico de 70 milímetros de mercurio y al evaluar esta forma, no, que nosotros también observamos aquí esta sombra que se le realiza posterior a la eyección, posteriormente al digamos al flujo que está pasando normalmente en nuestra aorta descendente, entonces acá si observan nos llega incluso hasta 4, no, que como les digo ahí, acá no lo marca como 4.19 con un pico máximo de 70, entonces esta evaluación tenemos que realizarla en nuestros pacientes para evaluarlo y lo que les decía, por ejemplo, si en este mismo paciente yo le vuelvo a tomar unas horas después otro gradiente a nivel de la aorta descendente y ahora me volvió a descender o ahora tengo menos de 0.5, 1, muy baja el gradiente obstructivo, entonces yo debo de pensar que adelante se obstruyó ya demasiado, o sea, no va a mejorar desde 70, irse a 15, irse a 16, irse a menos de eso, entonces ahí lo al contrario, tal vez yo estoy haciendo muchísima constricción posterior y esa postcarga está totalmente elevada, entonces ahí tengo que poner mucha atención, si estoy utilizando bases constrictores, si estoy utilizando aminas, si estoy utilizando muchas cosas, hay que tener cuidado con los pacientes con obstrucción izquierda, ya que la utilización incluso de algunos medicamentos, como podrían ser la milrinona, por ejemplo, podrían estar incluso contraindicados en pacientes con una obstrucción izquierda muy severa, pero bueno, es más o menos una generalidad, una invitación a ustedes a que realicen el eje supraesternal, la ventana supraesternal, a que compartan con todos nosotros también, por qué no, las imágenes que ustedes obtengan, las dudas que tengan, y definitivamente los nuevos protocolos que estén utilizando en sus unidades. Agradezco a todos ustedes el tiempo que se dieron para escucharme el día de hoy, y quedo atento para cualquier duda o pregunta que tenga. excelente sesión, doctor Eduardo, la verdad es que siempre que lo tenemos usted aquí, aprendemos mucho más. Nos han llegado algunas preguntas a través de las redes sociales de USPED, también en el canal de USPED de whatsapp. Eduardo, muchas veces aprendemos a hacer cosas y tenemos como secretos, como adelantos, como hacks, y hay gente que es muy buena haciendo la ventana supraesternal, que aunque no está muy difundida en el ambiente de terapia intensiva por médicos no cardiólogos, pues la llegan a realizar. Incluso se ha escuchado que llegan a sustituir otras ventanas con la supraesternal. La pregunta aquí sería, ¿la ventana supraesternal sustituye a otras en focus? Es una excelente pregunta, David. Creo que sustituir no, ¿verdad? Creo que complementa, complementa la perfección. Como tú dices, creo que también dijiste algo súper importante, y no sólo en ultrasonido y no sólo en las ventanas, sino en muchas cosas en medicina, cuál es la mejor ventana, cuál es la mejor fórmula. Yo muchas veces les contesto a mis residentes, a algún colega que me hace la misma pregunta, yo siempre les contesto, sepas hacer. Entonces tú dices gente que incluso no son cardiólogos, son intensivíos, genciólogos, que por ejemplo realizan muy buena ventana subcostal, que es también una ventana en la que hemos platicado en charlas previas. Entonces, si desde un eje subcostal tú puedes obtener una función, una FEBI, puedes obtener una IT, puedes obtener en pacientes muy pequeñitos hay quien obtiene el arco aórtico desde subcostal, ¿no? Entonces ahora hoy que nos detenemos y estamos platicando del eje supraesternal, es lo mismo. ¿Qué tal que tú tienes esa práctica, esa habilidad y realizas a la perfección la evaluación desde supraesternal? Realízala, complementa tu evaluación y tal vez sí, ahí pues va a tener limitantes. Definitivamente, pues es una vista en la que las demás estructuras del corazón, como lo decíamos, quedan fuera, o sea, más allá de las aurículas, no vamos a poder evaluar más. Entonces, si yo te dijera, solo hay que utilizar la vista supraesternal a partir de hoy, pues definitivamente también no sería lo más correcto, debemos de complementarlo. Y debe ser una herramienta, una carta que tengamos ahí para sacar en aquellos pacientes que no pudimos sacar ciertas mediciones desde las demás ventanas, ¿por qué no utilizar a la supraesternal? Totalmente de acuerdo, estimado Eduardo, tenemos una pregunta en el chat, tenemos felicitaciones, esta charla podrá ser vista en el canal de USPED en YouTube y también en el podcast de Spotify. Una pregunta, Eduardo, tenemos aquí Gastón también nos hace otra pregunta, ahorita vamos contigo Gastón. En cuanto a la ventana supraesternal hay algo que pues obviamente no queremos estar atendiendo porque la máxima gravedad después de eso pues sigue la muerte. ¿Tiene alguna utilidad la ventana supraesternal en el paciente que se le está dando RCP? Sí, definitivamente es tal vez un punto que no toqué, pero la ventana supraesternal tiene muchísima, muchísima utilidad, sobre todo recordando en este caso, ahora que lo comentas, por ejemplo, la importancia que tienen las compresiones torácicas. Entonces se ha hablado mucho de la evaluación ultrasonográfica durante el RCP, sobre todo para evaluar lo que sería que las compresiones sean efectivas, es decir, que estamos logrando obtener un gasto cardíaco efectivo en cada una de las compresiones. Entonces eso muchas veces es el debate, ¿cómo vas a sustituir o a decirle al que está dando las compresiones? No, espérame, es que estoy haciéndole el ultrasonido aquí, déjame, le busco el cinco cámaras. Entonces, no, enfócate en las compresiones y entonces aquí sí, la ventana supraesternal toma la delantera total, porque también mientras tú no estorbes a la vía aérea, al que está realizando compresiones, tal vez te colocas del otro lado y todos los protocolos comienzan a desarrollarse y aplicarse, el tú colocarte en la ventana supraesternal y estar viendo la pulsatividad de la horta ascendente, que está siendo efectiva, lo que mencionábamos más o menos también en algunas diapositivas, que tú estés teniendo más de un metro sobre segundo o en promedio, pues sería casi, casi como estar viendo en el monitor, ¿no? Como nos han enseñado con otras técnicas de decir, ah, sí, tus compresiones están siendo efectivas o no están siendo efectivas, ¿sabes qué? Modifica tu técnica o vamos a cambiar de reanimador, porque, pues, ¿qué otra cosa más que ver la cantidad de sangre que sale por tu aorta? Pues yo creo que también es de muchísima utilidad, ¿no? Entonces yo creo que es también un tema muy, muy bonito y muy importante que con todo gusto tal vez después podamos tocar todo lo que es ultrasonido en reanimación, ¿no? Así es, amigo. La verdad es que es una ventana que nos da mucha utilidad y mira, la taría RCP la podríamos ocupar. Aquí un saludo a Fanny del Valle y vamos con Gastón Castillo que nos pregunta, ¿cuando mides el gasto cardíaco en aorta descendente, el BTI es el mismo valor? Y te mandan felicitaciones. Gracias. Sí, o mejor dicho, sí debería de serlo en las tres áreas donde lo miramos. En válvula órtica, en aorta ascendente y en aorta descendente tendríamos que tener un BTI homogéneo. Al final también porque vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser la integral velocidad-tiempo. Es decir, desde que lo estás midiendo en un solo lugar que es el anillo, es el promedio, vamos a decirlo así. No es como un doble pulsado que tú dices, ahorita me salió un gradiente de 18, por ejemplo. En ese momento, en este latido, definitivamente el pico máximo fue 18, pero obviamente la curvatura tiene momentos en los que el flujo es menor, se va haciendo más, se va haciendo más, se va haciendo menos. Es decir, el flujo en cada estructura tiene un jet central donde va a ser más rápido y en las partes laterales va disminuyendo. Entonces el BTI saca este promedio a lo largo del tiempo, ¿no? Es finales, es el objetivo de que yo quiero saber el flujo total en mi anillo o en mi aorta ascendente o en mi aorta descendente, debería de ser el mismo, ¿verdad? Definitivamente, a nivel de aorta descendente, tenemos algo que es que ya hubo fuga hacia los vasos supraórticos, ¿no? Pero entonces es mínima, o sea, es mínima porque deberíamos de mantener un flujo constante y homogéneo a lo largo de todo nuestro sistema vascular. Es algo continuo, no es como que de repente se llene de aire y luego otra vez se llene de sangre, sino es un flujo continuo que está ahí presente, es decir, los latidos sí, sí esto le diástole, pero la aorta pues se mantiene, por eso tenemos, digamos, una tead diastólica, ¿no? Porque siempre hay sangre dentro de la aorta. Entonces, ¿qué cosa, muy importante esta pregunta, qué cosas también podríamos detectar si esto no es así? Es decir, si tenemos un BTI muy elevado en la salida que disminuye rápidamente en el descenso, entonces podríamos tener ahí insuficiencias o obstrucciones supravalvulares, por ejemplo, o a nivel incluso del ITSMO o de la aorta transversa. Entonces, sí debería de ser el mismo y por eso mismo la sugerencia o esta invitación a que nosotros podríamos utilizar el BTI a nivel de cualquier parte de la aorta. Sin embargo, si tenemos pacientes con coartación, sin embargo, si tenemos pacientes con alguna alteración vascular o, como lo decíamos, una dilatación, etcétera, eso sí ya nos va a modificar el BTI y no va a ser el mismo que el que sale. Entonces, ahí, como les decía, queda un poquito la duda de que la inyección, el gasto fue uno, pero en su trayecto se perdió y entonces tal vez también no me está llegando ya hacia la aorta descendente, hacia el riñón, hacia las extremidades, ¿no? Entonces, este, interesante pregunta, sí, sí, sí debería ser el mismo. Excelente, gracias a ti Gastón por participar, a todos los que están reunidos, porque qué bonita sesión, tenemos gente de Chile, de Bolivia, de Perú, de Nicaragua, de México, Argentina, vaya, es una muy bonita reunión. Una última pregunta, si no hay más en el chat, pero también nos hacen llegar esta, ¿en qué otras patologías o abordajes no cardiovasculares? Porque hasta el momento no nos hemos enfocado en lo cardiovascular, pero una ventana obviamente la podemos utilizar para otras cosas que no sea el corazón estrictamente, ¿qué otras utilidades tendría la ventana supraesternal que no fuera cardiovascular, vaya? Fíjate que la importancia que se genera o que tiene la ventana supraesternal también muy, muy difundida, incluso, es la parte de la ventilación mecánica, es decir, se utiliza la ventana supraesternal, tanto, hay descripciones ya tanto para realizar la intubación, es decir, para dirigir la intubación endotraqueal, o bien, una vez que el paciente está intubado, para definir la localización del tubo endotraqueal. Entonces, es esa cuestión, o incluso también, por ejemplo, en pacientes en los que de repente tienes un deterioro respiratorio, etcétera, desde esta ventana, la evaluación de la vía aérea es importantísimo. Así es, sin duda es una ventana que tenemos que ampliar nuestro conocimiento y estarla ocupando y ocupando y mejorando nuestra habilidad. Estimado Eduardo, te agradecemos infinitamente, digo, esta es tu casa, pero que nos vengas a enriquecer con todos estos aportes, la verdad es que es increíble. Un último mensaje que nos quieras comentar. No, hombre, agradecerles, como les digo, estamos aquí para compartir, para seguir aprendiendo entre todos, y pues muchísimas gracias por la invitación, y por cada uno de ustedes que estuvieron aquí escuchándome. Muchas gracias a todos ustedes, esta ha sido una sesión más de CUSPED, estamos encantados que formen parte de esta comunidad. Saludos, José Chang, Fanny, Ruth, Juana, Gastón, Sandra, Verca, Laura, Víctor, vaya, todos ustedes. Estamos muchas gracias. Un abrazo, chau, chau.